Con el fin de generar un ahorro del 33% en el consumo, utilizando mejores tecnologías, es que el Instituto Costaricense de Electricidad se encuentra trabajando en un proyecto de cambio de las luminarias. Se espera la sustitución de unas 6.000 luminarias en toda la zona sur y en cuatro cantones, todas estas sobre la Ruta 2 Interamericana Sur son unas 1.500. Ya se hizo el cambio en Pérez Celedón, en el tramo entre San Isidro el General y Palmares, asimismo en Río Claro. Para el 2024 será Buenos Aires y Ciudad Neili. Sí, bueno, a nivel de la región se han sustituido más de 6.000 luminarias, después de un tiempo que hubo un rezago importante en la sustitución, y en estas vías propiamente sobre la Interamericana son cerca de 1.500 luminarias. ¿Para una inversión total de cuánto? Estamos hablando de una inversión de más de 400 millones de colones. ¿Y esos otros proyectos que vienen, para cuándo vienen? Ya el proyecto a la altura de Río Claro se terminó al mismo tiempo que aquí en San Isidro, y estamos para arrancar en el 2024 Buenos Aires y Ciudad Neili. Bueno, eso es importante, ¿verdad? Los proyectos que se extienden en todo el sur, que no solo se quedan. Por supuesto, por supuesto, hay que entender que Brunca no es solo San Isidro, sino que vamos a extender los proyectos a otras comunidades donde tenemos nuestros clientes, clientes que nos solicitan una mejora en la tecnología de iluminación de sus pueblos, de sus ciudades y de sus carreteras principales. ¿Tienen algún ahorro especial estas lámparas? Tienen un ahorro significativo, pasamos de luminarias de 150 watts a luminarias de 100 watts, o sea, hay un ahorro del 33% en cuanto al consumo. Eso es importante también, ¿verdad? Por supuesto, por supuesto, para el cliente eso va a impactar en las tarifas, tiene toda una serie de ventajas para nuestros clientes. Uno de los proyectos más grandes fue en Pérez Celedón, que tenía una iluminación muy antigua, de más de 15 años. El cantón de Pérez Celedón en la Ruta Interamericana Sur, contaba con una iluminación tipo Nemajet Cobra, era una iluminación que ya tenía unos 15 años de antigüedad, una iluminación que en su momento fue punta de lanza, pero ya Pérez Celedón merecía actualizar la iluminación de la Interamericana por una nueva tecnología como la tecnología LED. Son luminarias de 100 watts en tecnología LED, que permite una mejor iluminación, una mejor reproducción de color, y eso se transforma en una mejor visibilidad, tanto para peatones como para vehículos en esta carretera tan importante para el cantón. Es de alta tecnología, son luminarias muy modernas, pero también son luminarias mucho más fáciles de manipular, más fáciles de reemplazar, embellecen la vía, y nos brinda también como instituto un soporte muy bueno en cuanto a la tecnología, que es de primer mundo. Con este proyecto buscan dar iluminación a la vía y un ahorro en el consumo.